hola amigos de valle centero y caminos de guanajuato pues aquí estamos nuevamente con ustedes vamos hacia el centro vamos a tomar un taxi para ir al centro de valle ahí pueden observar la planta de la luz acá en la colonia linda vista vamos a tomar este taxi pero ya saben se paró enfrente de nosotros vamos a darle la vuelta para para tomar el taxi y el taxi se fue afortunadamente nos miró y se regresó acompáñenme a esta nueva aventura joder no también dijimos nosotros porque se paró ese la neta no sabía saber que nos sorió a los dos al azteca ya por el salú sí sí por las aztecas calle azteca arriba del salú sí aztecas nada más me chocaron que ya me voy por eso me arranqué nada más que no le quisimos meternos por enfrente una tecnidad más tarde estoy marcando porque no me contestas la llamada y no todavía ahorita pasas y todavía me saludas contesta la llamada dónde vas ahorita dónde vas a dejar el viaje ahorita qué calor sí se soltó de repente está sofocante el calor y luego con máscara está peor jajaja jajaja apenas con el perro jajaja ahora va a hacer una sombrita y una una cervecita bien fría bueno pues agua de sanidad no de sanidad jajaja 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 y pe Oswopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ¿Cuánto cobran por ir a Silao, al aeropuerto? ¿Cómo? ¿Al aeropuerto cuánto cobran por... Al aeropuerto de Silao? ¿Mil? ¿Mil? ¿Mil baritos? Mil baritos. ¿Tienen que salir para allá ahorita o qué? Sí, no, más al rato como a las... ¿Más al rato? ¿A qué horas? El vuelo lo tenemos a las 10. Te llevo nuevo en 9 baros. Pero, pero, ¿cuánto dura en llegar? ¿En llegar cuánto dura? 9 baros te llevo hasta allá. No sé, anota mi número. Si quieres, me marcas o no sé. ¿Dónde están hospedados en un hotel aquí? No, ahí es donde vamos a llegar ahorita. Pero, anoto tu número y luego si nos animamos te hablo. ¿A qué horas tienen que estar allá? A las 8. Pues casi de aquí tienen que salir... ¿Casi ya? Pues casi ya. ¿Son las 5? ¿Por qué todavía mientras les hacen revisión de maletas y todo el desmadre? ¿Sí? ¿Sí? Una edita va a cobrar, manes carnal, de hecho, les cobramos $1,300. Un poco más barato, lo que quiero es moverme, no estar estancado. Sí. Lo que quiero es moverme. ¿Por esta barra? Sí, ¿ustedes las te quedan? ¿Por esta o para acá o para allá? Sí, pues yo. ¿No, así me dicen varios cabrones? ¿Quieres que les cobras bien barato? ¿Qué pedo cabrón? Pues si quieren, si yo quiero, yo les regalo el viaje. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes van a pagar o qué? Ah, es que no manches. Sí, sí. ¿Ustedes regálenselo también? Sí, pues cada quien cobra lo que le conviene. ¿Si quieres dame tu número y ahorita... ¿Ahora qué va? Ah, pero no traigo lápiz. Regístralo y este... ¿Cómo me marcas ahorita? ¿Qué número es? ¿646 o...? ¿461? 527... 6464. 6464. Chuy, taxi 13. ¿Qué número es? Es más, ahorita si... Si, si... Me dice que sí los lleves. Es más, te traigo ahorita de regalo a la dama esa que ahorita salió. Jajaja. Sí, 13. ¿Derecho, carajo? Sí, derecho. Sí. Se los traigo aquí de botana para que vayan un rato... Cotorreando y... Jajaja. Ja, 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 ja. ¿A quién está la tienda? ¿Dónde, mero? Aquí enseguida la tiendita. ¿Mero? Sí. No me dejes a la máquina de tomar aquí. Pasa. La Coyota. La Coyota. ¿Cuánto va a ser? 50 varillas, carnal. Por favor. Sí. Listo. Ahorita si nos animamos te hablo. Ya está. Gracias. Si me dejes, para llevar los horarios. Para no embrocarme en otro lado. Si no te hablamos, quiere decir que no. Gracias. A mi también. No. 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 No.